Uno de los conceptos universales es la frase, te amo, que representa el cariño que sentimos hacia otra persona. El 14 de febrero está a unas horas de llegar y miles de personas escucharán o leerán esta frase, aquí te dejamos como suena el te amo, en otros idiomas. Un restaurador de arte de Chicago está rompiendo el ASMR. YouTube con estos vídeos croata, bolimte checo, milu y tedanes, yegels que dije español, te amo esperanto, mi amas bin eslovaco, milu yemta estonio, ma, armaestans indetíope, azarekje filipino, majalkita francés, jetem finlandés, rakastansino agriego, ese agapo aguayano, aloha guauia o hebreo, anio e fotak, a un hombre. Y anio e betocha, a una mujer, hindú, me intum a sepia artarata jun húngaro, seretle colandés. Y kajsu bank yeislandés, e gelska e ingles. Irfiu indonesio, a kumen cinta imu irlandés, isbre aliom tu italiano, ti amo japonés, guatashi wa anata o a isite iru coreano, nane un neoleul sal angeletón. Este bimilu lituano, hasta bimilu macedonio, te saca maori, aroa jaukíako e mongol, guichamt kairte inahualt, nimitz neki noruego, yeg. Elskedeog persa, du sed daaran polako, kochamzie portugués, eute amor humano, te juvescruzo, jaliubliute via serbio, bolimte somalí, guanku yeklai sueco, ya. Alskar dir suizo, i ch liep di tailandés, c, anrak un turco, sen y sevillorum ucraniano, jaliubliute be vietnamita. A nh, senfulu, en guillacu tandalí más del sol de acapulco tecnología smergel podría llegar a pokémon, subirale. Altyazı M.K.